En este ejercicio solo te voy a dirigir. Escucha y acciona. Posición de equilibrio. Manos en la ingle. Exhalo, me espicho, me espicho. Boto todo. Inhalo. Retengo, retengo, retengo. O. Inhalo. 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 Muy bien. Bien. Próximo ejercicio con I. Exhalo, inhalo, inhalo, retengo, retengo, retengo. I. Inhalo, 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 retengo. I. Inhalo, inhalo, respiración de descanso. Con E. Inhalo, retengo, retengo, retengo. E. Inhalo, inhalo. Inhalo, inhalo. Inhalo, inhalo. 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 Inhalo, respiración de descanso. Inhalo, respiración de descanso. O. Inhalo. 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 con u, exhalo, me espicho, me espicho, me espicho, exhalo y inhalo, retengo, 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 u. Inhalo, 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 inhalo. 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 Muy bien. Esta vocal es la más difícil, pero con el ejercicio continuo podemos dominar todas las vocales. Ahora ya has experimentado los ejercicios de emisión de voz sostenida con los ejercicios de respiración. Te recomiendo que estos ejercicios los dividas. Unos días haces los ejercicios de respiración y otros días haces los ejercicios de emisión de voz. Pero claro, por supuesto, previamente debes hacer los de respiración, incluyendo el bocaquiosa. Es muy importante que aunque no estés trabajando, aunque no estés en ninguna obra de teatro o haciendo cualquier actividad artística, continúes la práctica de esta técnica. Solo con la constancia es que vas a lograr los resultados óptimos. De nada vale ver este curso. Este curso es para hacerlo y hacerlo constante. Es como practicar un deporte. Vas al gimnasio o vas a tus clases de tenis, pero cuando dejas de hacer esto, pierdes la práctica y pierdes todas las habilidades que habías logrado. Es lo mismo. Esto es lo mismo porque estás entrenando tu aparato respiratorio y fonador, tu diafragma, tus intercostales, que al principio te dolieron muchísimo, ¿verdad? Ya luego, después que has tenido una práctica constante, ellos pueden abrir o cerrar y no va a haber dolor alguno. Si dejas de hacer esto, te volverá a doler los intercostales, te costará nuevamente lograr todo lo que tienes ahorita, todo lo que has logrado. Te costará muchísimo hacer la emisión de voz. Entonces, como tú no quieres eso, este curso es para hacerlo y hacerlo constantemente. Todo lo que has aprendido con este curso tiene que ser parte de ti. Tiene que llegar a ser un conocimiento que ya lo tengas intrínseco. Que cuando necesites hacer tus ejercicios en cualquier momento, en cualquier lugar, manejes de tal manera la técnica que nada te perturbe, que nada te moleste. Adaptarte a cualquier situación que rápidamente, en pocos minutos, tú puedas lograr el calentamiento que deseas para hacer el casting, para ir a una entrevista de radio, de televisión, o para hacer tus personajes en los ensayos, crearlos, o para hacer todas las funciones de manera maravillosa, como te lo dije al principio, impregnando al público de tu energía. Y algo muy importante, los compañeros también se dan cuenta de esa energía, de esa magia que tienes. Bañar a tus compañeros de escena con esa magia es de gran ayuda, porque es un dar y tomar, dar y tomar. Así que este curso, si lo haces como debe ser, siempre lo tendrás contigo. Esto es un conocimiento que quedará por siempre en ti, en tu carrera profesional.